Hola que tal, yo soy J.M. Montaño Y como están muchachonas, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes estén en este video conmigo, me estén acompañando Y como lo ven en el titulo de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre los 5 peores peinados que todos tenemos que estar evitando y por nada del mundo debemos de pensar ni siquiera en utilizarlos o si lo estás utilizando deberías de estar cambiando tu estilo de peinado Así que si quieres saber cuáles son estos 5 peores peinados que debes evitar a toda costa, quédate conmigo El primero y es el famosísimo que lo conocemos como peinado de casco Este peinado se ve completamente horrible y estuvo de moda hace muchísimos tiempos pero solamente con los niños, no los adultos Los adultos no lo debemos utilizar, mucho menos los jóvenes, mucho menos los adolescentes deben estar utilizando este peinado Si eres de los que están utilizando este peinado de casco, cámbialo, puedes modificarlo Y ya tienes el cabello largo, solamente hay que darle estilo, forma pero por favor olvídate del cabello de casco Parece que te pusieron un casco y no te recortaron, olvídate, cámbialo, pero ya Error número 2 y es este estilo de Paulie D de Jersey Shore No sé si ustedes se acuerdan de este personaje que salía en este reality show de Jersey Shore Si eres de los que utiliza este peinado, cámbialo también completamente porque parece que te explotó el boiler y simplemente lo único que hiciste fue ponerte gel, ponerte spray y así irte Ese peinado está en los 2000, ya pasó de moda, ya no está de moda Solamente ese hombre que se atreve a querer llamar la atención lo sigue utilizando Pero la verdad a nadie, ni siquiera a él se le ve bien Entonces si eres de los que están utilizando ese peinado, cámbialo, modifícalo porque no te ves bien Y aquí entre amigos te lo estoy diciendo, quizás tus amigos no se animan pero yo sí Entonces el peinado que debes evitar a toda costa porque es de los peores también Y es el peinado de puerco spin Este peinado que es todo cabellos parados, todo como si fueran erizos, como si fueran picos, espinas Ese peinado deben de cambiarlo completamente Porque parece que llevas un puerco spin muerto ahí disecado en tu cabeza Es por eso que se llama así peinado puerco spin o peinado erizo como lo quieras decir Porque parece que llevas picos, espinas ahí en tu cabello Cámbialo, se ve completamente mal Creo que le puedes dar un twist, un buen cambio a ese estilo, a ese peinado Como algo no tan específico como un puerco spin Pero sí rebajado en las partes de abajo y en la parte de arriba un poco de textura Un poco enmarañado también lo puedes utilizar, se te va a ver bien Y vas a tener ese mismo estilo si lo que quieres es llevar el cabello hacia arriba Y como picos y parados y todo eso Peor peinado número 4 y es el peinado de estilo Neymar El estilo moicano, este futbolista brasileño que utilizó Otilis, a no sé si lo sigue haciendo Pero utilizaba el peinado todo en moicano La parte de los lados eran cortos o rapados Y solamente el centro es lo único que se peina uno hacia arriba En forma de, no sé, picos o hacia arriba Y se preguntan, ¿qué hay de malo en este peinado estilo moicano? Todo, todo está completamente mal Porque ya no lo utilizan Creo que ese peinado se utilizó en el 2004 Más o menos estuvo de moda ese peinado Y en la actualidad ya nadie debe de utilizarlo Y el número 5 es el Man Bun Esa famosa chonito que se hace en una colita aquí arriba Pero, ¿qué hay de malo en el Man Bun? Esto Porque en los hombres empiezan a hacerse el Man Bun La colita pensando que se ve bien Pero la verdad no tiene ni el cabello lo suficientemente largo Ni siquiera se les ve bien tampoco Y apenas tienen 3 pelos y ya se quiere hacer un Man Bun El Man Bun es para los hombres que ya tienen cabello un poco más largo De mediano a largo Y ya les puede salir una Man Bun muchísimo mejor No solamente cuando te estás dejando esos 3 pelitos que apenas están creciendo Y ya empiezas a hacerte tu Man Bun, tu colita Lo que tú quieras No se ve completamente mal Un hombre con un pequeño de cabello Y una colita ahí en forma de Man Bun Por favor, si tienes 3 pelos Déjate crecer el cabello muchísimo más largo Para poder hacerte bien este Man Bun Y no arruines tu estilo Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Les haya servido Y sepan cuáles son estos 5 peores peinados Que deben de estar evitando Y no los utilicen Por favor Porque créanme que estos 5 son los peores que pueden utilizar Y se van a ver horribles Recuerda que si te gustó este video Ya sabes que hacer Dale like a este video Y si te encuentras o conoces a alguien Que esté utilizando alguno de estos peinados Mándales este video Para que entiendan por favor Que no se les ve completamente nada bien Ese peinado Y lo tienen que cambiar Pero ya Si eres de esos Cámbialo pero ya Y suscríbete aquí a mi canal Si es que estás utilizando este peinado Y así ya sepas cuáles son Los peinados Que te van a ver bien Y cuáles están de moda Y así encontrarás también Más videos sobre estilo Cuidado personal Y todo lo que los hombres Nos interesa saber Y debemos de saber Así que si estás cometiendo Algún error de estilo O no sabes cómo peinarte O qué peinados van mejor contigo Suscríbete Porque aquí hay muchísimos videos de eso Recuerda seguirme a mí En todas mis redes sociales Que te las de cualquiera En la descripción Pero principalmente Ve a seguirme ahorita A mi Facebook Porque ahí te comparto Muchísimo más contenido Sobre cuidado personal E imagen Que para nosotros los hombres Es muy importante que sepan Recuerda que yo soy JM Montagno Y nos vemos mañana Con un nuevo video Fila ¡Gracias! ¡Gracias!